Máximo goleador, máximo asistencia. Punto, nada más. Porque vosotros vais a ver cómo ha jugado el Barcelona. Yo no entro a eso. Máximo goleador, máximo asistencia. Eso es el tercero que menos tiene goles, ¿eh? ¿Quién? Messi. ¿Y qué? Bueno, estábamos... ¿Habamos de goles o jugador? Pero si tú acabas de decir goles y asistencia. ¿Es el máximo goleador de la Liga? ¿Sí o no? ¿Tiene menos goles que Lewandowski y Cristiano? ¿Es el máximo goleador de la Liga? ¿Sí o no? ¿Es una competición de quién es el mejor jugador de la Liga o de Europa? No, contéstame. No, contéstame tú. ¿Es mejor jugador de la Liga o de Europa? A ver, una pregunta. Haz una pregunta a tu primero. ¿Qué lo hace? Matías, a ver. ¿Quién es el máximo goleador de la Liga? A ver, Messi. ¿Quién es el que...? ¿Asistencia? Messi. Ok. Ok. Ahora pregunta a él. Ahora pregunto yo. Contéstame, Matías. Ok. ¿Quién es el que más goles lleva de esos cuatro jugadores? Lewandowski. No, Cristiano. ¿Segundo? Lewandowski. Ok, Lewandowski. ¿Tercero? No sé. Messi. Messi. Tercero. ¿Y qué? Bueno, pues hablamos de eso. Matías, te ha cogido. Te ha cogido. ¿Quién? Este. Vamos, te ha cogido en cuanto te digo. Los votos hablan. Puedo hablar, pero los votos están ahí. Mira los votos. Matías, no caigas a la trampa. Sí, sí, Matías. No tengo que hablar más. Yo hablo, digo mi opinión. De acuerdo o no, los votos están ahí, ¿no? Eso es. ¿Quién ha ganado la votación, Matías? ¿Eh? ¿Quién ha ganado? Ya está. Ya está. Ya está. Como amigo. ¿Quién ha ganado?